Aquí estamos ensayando esta máquina de coser Singer, Singer 189L, una máquina muy bonita, un clásico vintage, metálica, aguantadora, ideal para trabajo pesado y también sirve para trabajo liviano. Está muy bien conservada, aquí estamos cosiendo cambre con aguja 9014, de acuerdo al material le ponemos el calibre de aguja adecuado, de acuerdo al material le ponemos el calibre de aguja adecuado, y ya, ahí como se ve está trabajando perfectamente, es una máquina duradera, lo pueden coser desde licras y sedas, hasta cueros, lonas, cosas gruesas. La tenemos, viene con su motor, su pedal, su devanador. En general está en muy buenas condiciones, con el desgaste del uso normal para una máquina de esta época, y funcionando perfectamente. La Singer 189L, Singer completamente original. Esta es la palanca de remate, aquí le podemos alargar y acortar la puntada, aquí le podemos subir y bajar los dientes, devanador, una máquina muy bonita.